Música Encendido como brazos y lo tocas quien más piel Nada lo que escucho tomo en cuenta Para apagar el fuego dentro de mí Y no una presencia cubo de agua fría Mucho menos una gota en un parpadeo Hoy estoy en otro ¿Qué culpa tengo yo si tú eres tío? ¿A qué sé conmigo? Oh, verme de lejos suceder Mientras me disperso ¿Qué culpa tengo yo si tú eres tío? Simplemente no intento impudar Aquello que no puede entender Dame permiso, quiero pasar Encendido como brazos y lo tocas quema piel Nada lo que escucho tomo en cuenta Para apagar el fuego dentro de mí No una presencia cubo de agua fría Mucho menos una gota en un parpadeo Hoy estoy en otro Hoy estoy en otro ¿Qué culpa tengo yo si tú eres tío? Simplemente no intento impudar Aquello que no puede entender Dame permiso, quiero pasar ¿Qué culpa tengo yo si tú eres tío? ¿Qué puedo yo hacer si tú cocinas No me propagar ¿Qué culpa tengo yo si tú eres tío? ¿Qué culpa tengo yo si tú eres tío? ¿A qué sé conmigo? Oh, verme de lejos suceder Mientras me disperso ¿Qué culpa tengo yo si tú eres tío? Simplemente no intento impudar Aquello que no puede entender Dame permiso, quiero pasar Mi, Rabb, millimeter delight Amén La Cámara La Cámara Él 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 sí Él Gracias.